14 tareas pendientes, 6 proyectos para mañana y 7 clases virtuales en la mañana, yo Cuando la señora de la tienda te da cambio de más y se lo devuelves Jamás seré presidente Si Krilin pudo conquistar a número 18, entonces yo aún tengo posibilidades Arriba la esperanza abuelita Un niño, tengo 6 años, yo, ok, el niño Nací en 2015, yo No lo entiendo, ya van dos seguidos que no entiendo Oye, oye, despacio cerebrito ¿En serio creíste que porque te dije confío en ti, tú puedes? ¿Quería tener una relación contigo? ¡Piensa, Mark, piensa! Eh, tengo que salir de aquí Aceptando desconocidos en Facebook Aceptando familiares Jeje, eso es cierto Uy, haré como que no vi eso Mi compa Oye, ahí viene la que te gusta Actúa normal Yo bien paniqueado por no pegarla Me, me, me gusta respirar Gracias, Art Tengo que irme para acá El lanzo haciendo una teoría El pibe que solo le mostró un meme de Dragon Ball Hey, yo no hago una teoría de cada cosa que me enseñan A veces A este pendejo, a este pendejo YouTube Oye, ¿quieres probar YouTube Premium? Yo Sí ¿Lo harás? Banda, las zapatillas del GTA no era una tienda de zapatos Entonces, ¿qué era? ¿Qué era? Amo su inocencia Es imposible ver dos temporadas en un día Otakus ¿Qué pendejadas están diciendo? Naces, creces, te reproduces y mueres ¿En dónde? ¡Haz, hay que estudiar! ¿En dónde? ¿Qué alguien me explique? Chayanne Comienza a cantar Los que iban manejando Ni modo, toco bailar Júas, juegas por cada cosa estúpida que veo Tendré un peso en este bote de mayonesa Jenny Stel se disculpa por darle voz a Missing Big Mouth Sin ser una mujer afroamericana Y dejará de darle voz Carna Castañeda y Tara Strong se disculpan por darle voz a Telen Gaspar de Marello Pony sin ser burras de colores Oiga, ma Un amigo está regalando un Golden Retriever ¿En serio? Mírelo Muy bonito Anda, quedémonos con él ¿Qué dijiste? Yo, atiendo el celular Mis amigos al toque Ay, qué rico lo tenés, Mati Ya, ya, ya me te quedé, soy La foto que tiene colgada el barbero en la pared El corte que te hace Recuerda, así ¿Estás seguro de esto? ¿Cuándo veo a mi amigo extranjero sacar su teléfono en el transporte público? Yo Aquí no hacemos esas cosas ¿Cuántas veces tendremos que darle una lección, anciano? Adoro a los jóvenes Viajero del tiempo Muy buena silla Latinoamérica También quiero vivir este hermoso sueño, Dumpul Madre Gracias, señor Por salvar a mi hija El doctor que le ayudó a curar su enfermedad ¿Yo qué chingados? ¿Le he pintado o qué? Jugadores De GmtDash Esperando la nueva actualización Una eternidad más, Davdi Picapi Psicólogo Todos los sueños tienen un significado Mis sueños Nada de esto tiene sentido Yo ilusionándome con alguien que no puedo tener Yo Tengo audífonos ¿Alguien me habla? Yo Obvio Ozuna Cuando te hago el amor ¿Qué sardinas ocurre aquí? Un estudiante Diseña una pistola Que recoge lágrimas Las congela Y las dispara ¿Qué? ¿Para qué coño quiero yo eso? Aviso Es posible Que algunos de tus compañeros de equipo Tengan un alto retazo ¿Quieres continuar? Nadie se ha preocupado tanto por mí Un perro va a la librería local Para que le lean un cuento Pero nadie aparece para leérselo Mi hermano de 6 años Quiere ser artista Durante su primer día en el kinder Le dijeron que sus obras eran horribles Y no volvió a hacer lo que a él le gustaba Hasta que yo me encontraba viendo Un canal que pasaban series viejas Pasaron Art Attack De Rui Torres Él lo vio conmigo Y al oír las palabras de No necesitas ser un experto Para ser un gran artista Lloró Y él volvió a hacer lo que le gustaba Rui Torres Le dio esperanza Rui Torres Nos salvó De un segundo Holocausto No necesitas ser un experto Para ser un gran artista Cuando tus padres te dicen Que tienen que lograr contigo Y te pones a pensar En todas las cosas malas que has hecho Si dividimos la cuenta Entre todos La persona que solo pidió agua Cuando ves a un profe De educación física que corre Imposible Nadie El estómago De las chicas en hentai Hay en un lago Escondido en Marte Marte 1 Bolivia 0 ¿Cómo hackear Una máquina expendedora Para obtener producto gratis? Bueno Eso dicen El hueón que coleccionaba canicas Después de que se le perdiera una Japón en anime Japón en realidad Si es la persona Más lista en el cuarto Estás en la habitación equivocada Albert Einstein Cada que entraba a una habitación Yo Adopto un perro Y le pongo de nombre Clasificado Cuatro años después Mi amigo Ay que lindo perro ¿Cómo se llama? Yo He esperado Cuatro largos años Por este momento Su nombre es clasificado Videojuegos con chat Existen Niños de 12 años Busco novia No mames que asco Si ma Regreso a las 8 Bueno pero con cuidado Jeje ma Si sabes donde sale la monita del sticker No pero está bonita Vaya no encuentro fallas en su lógica Canción ochentera o simplemente vieja considerada buena existe El tipo random en los comentarios que se cree intelectual Al que le dio dislike deberían hacerle pruebas de covid porque no tiene gusto ¿Les interesa lo que este piense? No Se vende limonada Bueno no Agua porque la inútil de Aqua la purificó ¿Qué haría esta ciudad sin ti Bob Esponja? Escalera Serpiente Me pregunto si los de hoy en día juegan serpientes y escaleras ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica Es lo que es Se implementan pupitres con vidrio El emprendedor del salón Uh Bien ahí Que buena idea Morra de negocios Ni pedo Entre más peligrosa la colonia más bonita la morra What? Cierto ¿Ah? Cierto Tienes razón Tu sugar daddy cobrandote sus regalos Tú Aquí voy No esperes el señor ¿Por qué se está quitando la ropa? Yo en la boda de mi prima Mi prima en mi boda Cielos Que norteño ¿Caminos? ¿A dónde vamos? No necesitamos caminos Vienen del futuro Veo un video de memes de Anzu top 777 Publico un meme en el grupo y es bien aceptado Anzu sube un nuevo video de memes Mi meme no sale en su video Entiendo Ahora yo soy malvado Aprovechando todos los que están solteros Pareja se conoció en una pelea de comentarios de Facebook Hey ya vi me dijeron que una pareja Varios creo que llevan como 13 Se conocieron comentarios de videos del Cocoon Aunque creo que la mayoría ya terminó Pero fue bonito mientras dura Aunque a lo mejor uno se casó No recuerda Ay el amor Y vamos de nuevo con los estados de mi prima Diferente época Pero el mismo talento Es una broma ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído No puedes estar en el pan Pero ¿Qué tal unas servilletas promocionando mi pan? Inteligente ¿no? Bob estás en clase de matemáticas El profe ¿En serio creíste que solo visitaba a tu mamá para tomar café? Piensa Kiko, piensa ¿Qué me habrá querido decir? Anzu sacando memes de otros grupos Los memberos del grupo Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara ¿Salimos hoy? Ah, yo te aviso Sécate, sécate Hasta acá me llega el olor a la pobreza Ay, creo que me cayó mal la leche ¿La leche? ¿Estás embarazada? ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desgracia! ¿Cómo hablar con un fan del horóscopo? ¡Patear! Mi gato ¿Se parece al humo que deja el cohete? ¡Ay, estoy viendo doble! ¿Y si conseguimos un auto para sacarnos fotos con él para atraer chicas? ¡Espera, Bob Esponja! ¡No somos cavernícolas! ¡Tenemos tecnología! ¡Listo! ¡Uy, sí! ¡Ya está muy creíble! Simplificar polinomios es como... ¡Ahora veo la vida de otra manera! Dime un defecto de Xbox que no sean las pilas o los exclusivos ¿Los de Playstation? ¿Quién te quedas a dormir en casa ajena? No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito No la necesito No la necesito Justo cuando habías planeado una pedota con tu compa para el 14 de febrero Estrellas Echisten en posiciones aleatorias Astrónomos ¡Una jirafa! ¿Seis manos? Pero aquí solo vemos cinco Algo anda mal Cuando puedes hablar mexicano, colombiano, peruano y castellano ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Soy el rey del mundo! Reportan que los fans de Xbox son los que más disfrutan los memes de Halo ¡Los malvados lo están disfrutando! Comienza a sonar Niños de los 90 Cuando vi a la que me gustaba por primera vez Cuando conoces al creador de Sabritas Es un placer conocer por fin a un verdadero maestro Aire Cuando estás peleando con tu sobrino y ya no se mueve ¡No! ¡Fue el médico! En Oregon, maestro evitó una masacre en la escuela Abrazando y conversando con un alumno armado ¡El poder del amor! 14 y 15 años Entre los 14 y 15 años es la edad en la que la mayor parte de los chicos y chicas españoles Se lanzan a dar su primer beso ¡El tiempo se acaba, Bob Esponja! ¡Otro cliente es satisfecho! ¡No sé a qué es eso! Porque si tu oponente no llega al escenario, sales a hacerlo en Spike ¿Qué pasaría si Godzilla se enfrenta con Barney? Cinéfilos con una película para niños de 4 años No deja una reflexión acerca de la situación política y económica de los Estados Unidos Cuando salías a comprar, después de las 6 de la tarde Yo desayuno el peligro Nadie, la morra que tiene puros hermanos ¡Lo soy una princesa! Oye, tengo dos boletos para el cine ¡Genial! Podrás ir dos veces El que estudió para arquitecto Unas monedas Unas monedas, señora El que vendía las hojas con los trucos del gran tefauto San Andreas ¡Sí! ¡Sí! ¡Dinero de Kyle! ¡Oh, qué dulce sensación! Es hora de irse Vete Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Firuleis Ya te dije que dejes de jugar con esa peluca Ya es el tercer cartero que se infarta esta semana Solo Disney logró hacer un pez calvo ¡No te asan! ¡Un calvo! ¡Calvo! Máquina del tiempo existe Las chicas Por fin regresaré con mi ex Los chicos Yo sí asistí a tu nacimiento, Dufenshmirtz Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Los memes que le dan risa al profesor de matemáticas Dos por dos Dos al cuadrado Dos más dos ¡Qué divertido! Esa es una buena broma Este es el Power Ranger verde Que tenía una daga que utilizaba como flauta Y sonaba como trompeta Y podía soplarla con el casco puesto Bueno, la que parece de limón Es de Jamaica Pero sabe a tamarindo Perrie el ornitorrinco viendo por la tele como los incendios de Australia han destruido su hogar ¿Estás llorando? No Mi niña Vamos a vernos hoy, bebé David ¿Vamos a jugar o qué? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Hiciste lo correcto, Bob Profesor ¿Hay algo más caliente que el sol? Alumno Su hija El profesor Retractate Iphones en 45% Ya no tengo energía Androids en 12% Yo no tengo límites en mi poder Examen Con ayuda de la imagen responde las siguientes preguntas ¿Qué es eso? Todos en la primaria cuando teníamos una cartulina Científicos El agua no puede mojarse Yo demostrando lo contrario Oiga, no Si saben que uno es caliente, ¿por qué ponen este tipo de material? Cuando llevas una hora buscando tu mochila y tus amigos no te quieren decir dónde está ¡Ya basta! ¡Vamos a partirnos el queso! Yo me despierto Que no sean las 7 Que no sean las 7 Que no sean las 7 Reloj 4 a.m Yo Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Odín desde el Valhalla Viendo como Thor se hizo un c*** borracho que juega a Fortnite Me das lástima a Prime Harry Potter y su capa de invisibilidad No sé si reírme o tener miedo Porque esto es un poco raro, ¿eh? Por tu seguridad evitas ser víctima de la delincuencia cuando estés en la calle Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Yo a los 9 años Yo no voy a tener novia nunca Me la pasaré jugando a mis juegos favoritos como GTA Ese soy yo Yo a los 18 años Dándome cuenta que tenía razón Xiaomi permitirá expandir la memoria RAM de sus smartphones por software El men que descargaba RAM en la Play Store Dijeron que me había vuelto loco Lo que encuentras en las calles Estados Unidos Raza, aquí hay algo Miren No, tú y camina Es una minimota México Raza, ahí hay alguien No sé si reírme o tener miedo Porque esto es un poco raro Estranqueros que acaban de llegar a cualquier país latino Viendo como no son recibidos Con mariachi con bigotes gigantes comiendo tacos Los Simpsons Predijeron Futurama 6 años antes de su estreno Así es Predije mi propia serie ¿Cómo supiste? Doctores Recomiendan a Segura Lagartija Después de morir en un videojuego Yo luego De jugar Terraria En modo maestro A ganarse las croquetas de cada día Me encantó salir contigo ¿Cuándo nos volvemos a ver? Mira aquí Le grito a mi perro desde el techo Mi perro Dios Dios mío ¿Qué me quieres decir con esto? Diosito Deja de enviarme señales ¿Qué quieres de mí? Mandamiento No robarás Es un hechizo simple Pero inquebrantable Gwen entras A una página por primera vez Y te sale que una morra Está a 5 kilómetros de distancia Ahí te voy San Pedro Gwen le hablas A una mujer Y no corre de ti Jerry ¿Por qué eres un maniquí? No Jerry Gwen te quieres bañar Te saltas La parte del agua Si Dios quiere Me irá bien el amor Ya no vamos bolsa joven Chinga su Pues Mi país Mi país En series O películas gringas Yo a los 10 años Tratando de averiguar ¿Por qué el refri se apaga cuando lo cierro? ¿Cómo coño es capaz de hacer eso? ¿Cuál es su secreto? Cuando después de perder 272 partidas seguidas Con tu dúo Te dice que la siguiente ya la ganan Ya no hijo No te creo El hombre que perdió 22 kilos Con ayuda de un videojuego Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Última hora Fans de FIFA Se dan cuenta De que les han vendido El mismo juego Por 10 años seguidos Me tomó años de terapia Procesar la realidad Sueños de otros Soñé que besaba la que me gusta Mis sueños Le bajé los gráficos a mi perro Nadie ¿Patrick susto allá? Yo Mamá ¿Puedes venir? Mi mamá No No puedo Estoy cocinando Yo Ponle pausa ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí? 2021 Mira Hay una foto de tu abuelo 2081 Mira Hay una foto de tu abuelo ¡Aaah! El vato de LOL Me engañó ¡No! No sé si ese es el vato de LOL Pero caí en el vato de LOL A día de hoy sigue con traumas Leon Anthony Si Anaya no es latinoamericana Explica esto Ehm Chavos Si están oyendo esto Por favor coopérense para unos lentes para el lanzo Porque ¿Dónde demonios dice Anaya ahí? Señor Flanders Está completamente ciego Profesor ¿De qué te ríes? Yo De nada Mi mente El conjuro ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Dime quién eres Soy Deadpool No estés jugando conmigo Tu voz suena igual que la de linterna verde Cállate la maldita boca Dardevo No manches güey ¿Cómo van a ser los mismos? El lanzo Tengo apifobia ¿Qué es eso? Significa que le teme a las abejas Oye No es cierto No le tengo miedo a las abejas Solo dije que no vuelvo a salvar una abeja Al menos con la mano Está chiquito Le quitas lo divertido a la vida Estar feliz de tener tiempo y dinero para dedicar de lo que te gusta Estar triste pero no tener a una chica que te preste su regazo para reposar tu cabeza Hombre solteros ¿Quién dijo que los solteros no pueden hacer eso? ¿Y quién lo decidió? La profesora Chicos ¿Por qué no juegan con el niño nuevo? El niño nuevo Ese es el diablo güey no mames Morra publica que está cansada de no poder salir a fiestas y perrear, tomar y hacer tiktoks Yo La neta es una mamada esto güey Viajero del tiempo Muevo una silla La línea temporal Soy el oficial Brian, muéstrame su licencia de conducir El Brian ¿Cambiaste la receta? Nadie El güey que llevaba todos los libros en su mochila porque no sabía el horario Cielos, que macizo Hanson Temerle a un gran pelino grande con mucha fuerza y que te puede comer vivo Temerle a una abeja Que no le tengo miedo a las abejas No le mientas a un mentiroso Buki cuando peleas contra él Buki cuando lo desbloqueas como personaje jugable La gente solo sabe reclamar y no disfrutar lo que el país tiene para ofrecerte Que elegancia la de Francia Hinata ¿Listo para el tercer round? Naruto Ya no tengo más energías Kurama Naruto, cambia conmigo Quítense, yo si le doy Sigan jugando el Black Play 3 ustedes, yo ya me compré la Play 5 Chao, nos vemos en Disney Crack Ahm, tengo amigos, ¿y tú? Esto es destruido en segundos Nadie en la vida, absolutamente nadie, jugadores de Halo ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo llegó allí? Oh por Dios Morty, ¿cómo llegó allí? Cuando tuviste un mal día y te pones a jugar unas partidas online y no ganas ninguna Oh, aún no estoy muerto, este juego apesta ¿Cómo vemos al mundo? ¿Cómo los aliens ven el mundo en las películas? ¿Yo qué chingados? ¿Soy pintado o qué? ¿Cómo te ves de adulto? Yo Conoce al papá que ha jugado 30 veces Red Dead Redemption 2 Es como si lo leyeras directo de mi diario No hace más daño que una ruptura amorosa Excepto las patadas de Rugal Esas mierdas te bajaban más de la mitad de la vida La gente que se tarda más de dos minutos en el cajero Años de videojuegos me han enseñado que seguro hay algo detrás de este muro Encuentro esto misterioso Muy misterioso Accidentalmente mencioné que tenía novio Y perdí más de la mitad de mis suscriptores en Twitch Cometiste un grave error Amor, tengo casa sola pero ya casi llegan mis papás Yo el del Uber Arráncate con bari Cuando llevas mucho tiempo jugando a Minecraft Y aún no sabes hacer casas buenas No sirvo para eso ¿Alguna vez has ido a alguna habitación y se te olvidó a que ibas? Eso pasa cuando un fantasma te posee por unos momentos Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches Padre, quita el GTA V y pon mejor el FIFA Cuando entras al multijugador de un juego de Xbox 360 Me siento solo aquí El nuevo chip de Alien Moose permite transmitir música directo al cerebro y sin auriculares El futuro es hoy Hackers, envíen música al chip de la gente ¿Qué nos pasó? ¿De qué? Antes me decías que mi huevo te sabía a chocolate y ahora ni me pelas Mira, cállate Gas, pruébame, soy delicioso Hanna, ¿qué nos pasó? Disculpa, ¿quién eres? ¿Acaso olvidaste quién soy? Mujeres, los hombres no saben lo que se siente ser violado Los hombres ¿Qué nos pasó? ¿De qué? Sí, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿A nuestra relación? Dejaste de hablarme, ya no me contestabas Desapareciste de mi vida Ah, sí, ya me acordé Bye ¡Ah, con razón! ¿Y cómo sabías que tus memes aparecerían en Antutops? Yo A veces tienes que dar un salto de fe Oye, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué, mi amor? Nada, olvídalo ¿De qué? Dime o te equivocaste de Whats No, 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 no En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Mi jefa Gracias por venir, Ansu Él era un gran fan tuyo Yo O no No sé si temerle a los zombies O si tú serías un zombie ¿Puedes morder a alguien y me dejas ir para vivir en un mundo zombie? Es mi sueño desde que era pequeño El albañil escogiendo una mochila para llevar sus herramientas No 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 Perfecto Perfecto Ah, ya sé Elijo esta Yo Visito otro país Extranjero ¿Eres de México? ¿Entonces tú te emborrachas hasta en las fiestas de niños? Acabas de insultar a todo mi país Pero sí ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? Pero tienes razón Sé que estás pasando por momentos difíciles en tu vida Pero recuerda Tú decidiste hacer un posgrado y hasta hiciste un examen para entrar ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Pepe activa el modo mago y logra escuchar la voz de Ansu sin... ¿What? Estás enfermo, Bruce Wayne Cuando regresas a clases presenciales Pero al entrar te deben hacer examen ¡Estoy feliz y enojado! Amiga, ¿te acuerdas cuando íbamos a la escuela? Sí, ¿qué recuerdos? Casi me haces llorar Los chicos Quiero volver a ser un niño Yo solo Yo solo Quería regresar a como era antes Piensa, anciano ¿Cuántas veces tendremos que darle una lección? Adoro a los jóvenes increíbles Nadie El men que pidió un préstamo en el banco para comprar el banco Queríamos Patricio Estrella, eres un comprador muy listo Si Sabritas vendieras cerveza Eso supongo que es espuma No te lo juras Hoy no puedo creer Estos eran los baños públicos que usaban los romanos Los romanos Joder, qué asco de verdad Es que me da mucho asco Tu jefe haciendo el truco de quitarse el dedo Tú a los 5 años Deja de tratar a ese gato como si fuera una persona Mi gato y yo José María María José No manches güey, ¿cómo van a ser los mismos? El secreto que le dije a mi madre que no contara a nadie Una comida familiar Amigos, esta clase de historias son las que me gustan Cuando te enteras que 2050 está igual de lejos que 1990 Imposible Cuando empiezas a trabajar en McDonald's Y no necesitas el teorema de Pitágoras para la caja registradora Años de entrenamiento desperdiciados Diferencia entre el corazón de mujer Rogelio Kevin Brian David Andrés Raúl Hombre Mi jefecita Dios Jesús Firulais La Biblia Ella Esta cosa es real, hijo En ese audio se decía que explicaba el qué era un meme Chinga tu madre Te amo Te amo Ay, el amor Cuando después de 20 minutos contra el jefe Logras gastarle toda la vida Pero luego empieza a regenerarse Esa es una amenaza a nivel vengadores ¿Qué nos pasó? Pasó que nunca me volviste a buscar Eso pasó ¿Y hay forma de remediarlo? Pues, deja veo qué día y hora puedo, ¿ok? Ok, estaré pendiente Gusto saber de ti Igualmente Bye Pues bueno, adiós Nadie Los de primaria En 2013 al 2015 Abran salam A culeros Charlie Charlie dijo que estaba aquí Candy, ¿qué nos pasó? ¿Cómo vas a preguntar eso? Somos primos, Anthony Ah, sí, cierto Casarse entre primos resultó bien para mis padres Chale, el vato se llama Anthony como yo Pero yo no soy norteño Y la otra se llama Candy Que suena como la Wendy Que grabó Chales Lily, no nos pegues Hoy Mañana ¿Qué nos pasó? Es lo que quisiera saber ¿Qué te da risa? Olvídalo, bye ¿Lo has olvidado? Olvida esto, ¿ok? Ok, te amo Brandon Eso sí no lo olvides jamás Vaya Cuánta intensidad ¿Qué nos pasó? ¿Cómo que qué nos pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminamos? Me metiste los cuernos por... Ah Oh, that's why Nadie Los comentados predeterminados de Facebook ¿Pura paja? ¿Tienes servicio a domicilio? ¿Ni mergas? ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la canción? ¿No te parece eso, curioso? ¿Qué nos pasó? ¿Qué te alejaste? Olvídalo ¿Cómo está así ese milagro? ¿Qué te importa? Oye, tranquilo viejo Kakashi, viste la idiotez que trató de hacerme ¿Qué sigue? Ahogara Kisame Muy bien Acabemos con esto Eres una mamada No digas pendejadas Hola, tengo una duda ¿Qué nos pasó? Pues tú y tu actitud chiflada y... Nah Me cansé de rogarte y disculpa Pero estoy ocupado ¿Cuál chiflada y cuál mamona? Y disculpa por interrumpirte Me equivoqué de chat Ya ves Por primera y última vez Vete a la... A eso le digo Poner la basura en su lugar Y dime ¿Siempre robas por acá? ¿Por qué robando tanto lido? ¡No se me acerque viejo cochino! ¿Qué nos pasó? La tienes muy grande por eso Ya sáquese de aquí Soy realmente impresionante Alguien ¿Qué haces? Si te habla tu crush Yo Lo voy a agregar a mi lista de cosas que jamás pasarán Nadie Shrek los jueves Doy clases los jueves No cobro mucho ¿Qué nos pasó? ¿Qué? ¿De qué? Con nuestra relación y todo lo que teníamos Tavo Soy tu esposa Ah, sí, cierto Pues sí, güey No mames que no ves Señor ¿Por qué no trae cubrebocas? La verdad es que me importa más bien poco La morra que nunca iba a clases Pasa con la calificación más alta El escritorio del profe Eso lo explica todo Los chicos ¿Viste que los hombres viven más que las mujeres? Oye, déjame pasar, por favor Está lloviendo Las chicas Oye, ¿viste que en realidad los hombres viven más que las mujeres? No es un mundo en el que quiera vivir Hoy es el día opuesto Gohan El gran Saiyaman El poder está en el traje ¿Cuándo estás hablando en serio? ¿Cuándo estás hablando emocionado? Niéguemelo Mi cama cuando intento dormir Mi cama cuando intento levantarme Ay, qué gracioso Es muy real 10 dólares Más 2.39 de envío 12 dólares con 39 Envío gratis Puta, qué ofertón Tiro mis serias migajas de comida al suelo Las hormigas Usar calcetines por 8 horas seguidas Reusar calcetines que ya te habías quitado Por eso te dicen oloroso pit, ¿cierto? Nadie El güey que se quedó con la misma cara que en primaria Diablos El pequeño Moses Lack ¿Por qué todos me llaman así? Tienen cara de vómito Willy Wonka es 5 minutos antes de abrir la fábrica Se parece a Dora ¿Quieren memes de Dora la Exploradora? ¿Narradas por Dora la Exploradora? Creo que estaría bueno Me tientas, me tientas Cuando estás a punto de irte a dormir Pero recuerdas que tienes tarea Google cuando inicia sesión en otro dispositivo ¿Quién eres y para quién trabajas? Mufasa viendo como Simba come gusanos lombrices Mientras que su reino se va ¿Vales pa' pura chingada? Cuando no sabe si comprar una hamburguesa o todo el puesto ¿Quieren algo del carrito? Lo quiero todo Ella Probablemente está pensando en otra mujer Él Mi perro entiende varias palabras humanas Yo no entiendo ninguno de sus ladridos Puede que sea más inteligente que yo Hay cosas en la vida que no debes saber Cuando el doctor te dice que te tomes la medicina a las 10 Pero te la tomas a las 9 para atenderle una emboscada al virus Bien pensado Woody Me gusta tu ingenio Nadie Morras en Instagram Mira ese potencial Nadie Zurdos cuando llevan 30 minutos escribiendo ¿Qué le pasó a mi brazo? Nadie Los güeyes que no saben nadar en las albercas Mátame esa Mi crush no me contesta ¿Por qué será? Su foto de perfil Mi foto de perfil ¿Qué es eso? Es raro Pero a la vez Maravilloso Las chicas Agua bendita Solo es agua común y corriente Gente incrédula Oh my god Agua lunar Las brujas tenían conocimiento místico Espera ¿Lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Yo Veo YouTube Con mal internet Los videos Los anuncios Capatas esto es injusto Dicen que a la hora de morir Ves tu vida como una película O sea que además de morirte Tienes que ver cine mexicano El profesor eligiendo El primer grupo que vas a poner Anuncio de 5 segundos En YouTube Anuncio de 5 segundos En S Videos Chavi es que Si tienes mala fotografía Es posible que tu cerebro Está trabajando Más rápido que tu mano Médicos árabes Yo siendo amable Abriendo la puerta de mi compañera Mi mejor amigo No te lo vas a c*** Bro Ya lo sé maricón Ya lo sé ¿Por qué Cristo fue el primer comunista? Yo quiero de lo que fuma este tipo Feminista denuncia Que el iPhone Es demasiado grande ¿Por qué no te compras Un celular de otra marca? Ya está Acabas de solucionarlo todo Se me daña la computadora El técnico Clic derecho Es un hechizo simple Pero en quebranta Torta campesina Estrucciones especiales Unas en cebolla Porque mi compa Es Bill Mamón Esta es la del mamón ¡Ajá! Se mamó Le multan Por pagar Con un billete falso Y paga la multa Con billetes falsos Mi manera Es la manera De los dioses Viajero en el tiempo Escupé Lina temporal Gary Tuve ese sueño de nuevo Con esta publicidad Todo San Luis Potosí Nos va a amar Dirigible Promocional De Mónica Se estrella Con cables de luz Y genera incendio En viviendas De Colonia Valle Dorado ¡Mames! Pareja de novela mexicana ¿Le embargan la casa? La pareja Hagamos el amor La traición del mexicano La más bonita Ser pobre y miserable Profesor de ciencias Dice un argumento Bien estructurado Del origen de la humanidad El profesor de religión Pobre chico Este sujeto Tiene graves problemas psicológicos ¿Podría o esponja Levantar El mionin? Lo logró Ese loco hijo del demonio Lo logró Nuevos billetes De un millón de bolívares No le alcanzan A los venezolanos Ni para un caramelo Un nuevo billete De un millón de bolívares Por una barra de pan Buena vida Allá vamos Abran paso A un par de emprendedores Negacionismo Terraplanismo Homeopatia Astrología Antivacunas Puedo sentir Toda la ignorancia Del universo Un artista italiano Vende Una escultura invisible Por 15 mil euros Soy el dios del engaño ¿Sabías que Un helice de un avión Sirve para mantener Fresco al piloto? De hecho Cuando esta se detiene El piloto Empieza a sudar Se hace Una convivencia escolar El mismísimo pibe Basado del salón No traje nada ¿Me dan? No te da vergüenza Entonces No lo aguanto Debería ser más abierto Con los demás Yo No te quiero ver a ti No te quiero ver a ti Contigo no tengo opción Agradecido que crecí Haciendo esto Y no esto Pues sí Sí Es verdad Cuando estás jugando ¿A quién aguantará más Sin parpadear Contra un muñeco? Y ganas Cumplir 16 Y poder manejar Cumplir 18 Y poder votar Cumplir 21 Y poder tomar alcohol legalmente Cumplir 23 Profesor de educación física Hagan un trote lento El p*** Quiere llamar la atención Ahora todos Quieren llamar la atención Cuando la materia No es fácil Pero las alumnas El profe Wonka Dijo Gócenlo Las chicas Los chicos No tienen sentimientos Es cierto Mi amigo no lloró Por el final de Titanic Los chicos No amigo Germán no lanzó video El 15 de enero No amigo Esperé 4 años Para esto Hey papi ¿Qué es esto? Dormir en Zacatecas Expectativa Realidad Ah no en Zacate ¿Por qué en Zacatecas? Que diablos En Zacate Ayuda Creo que estoy ciego Nadie Personas con problemas Matemáticas Tampoco te pases de verga Loco Y me hice un sándwich Hey bro Se nota que Te ves bien La página robando toda mi información Yo viendo películas gratis Un precio razonable Mujeres cuando ven que otra mujer se les queda viendo Ay ya me hartó Me dan ganas de pegarle Le voy a decir que se trae conmigo Hombres cuando ven que otro hombre se les queda viendo ¿Qué pasó mi rey? ¿Te gusto o qué? Por lo menos invítame a cenar primero No sé qué sucede aquí Pero creo que me gusta Mujeres de los 30 Aún no me he casado Ni novio tengo Jajaja Hombres de los 30 Con la siguiente quincena me compro un caballero del zodiaco japonés Y a la que sigue el Playstation 5 También quiero vivir ese hermoso sueño Don Paul Yo mirando pirotecnia Mi perro Cuando mis compañeros piensan que son mis amigos solo por ser mis compañeros Yo Ni siquiera sé quién eres ¿Me pueden poner al colusal atrás? Cuando mi novia está discutiendo con su papá y dice Pues fíjate, mi novio no te tiene miedo No es cierto Lo que te diga no es cierto Nadie Otakus poniéndole nombres a sus hijos Te llamarás Sasuke Chunchumaru de las Flores García ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Zapatos de hombre que ya no están de moda en 2021 Jaja Top 7 cosas que el IPEP no pudo hacer ¿Cómo despertar? Nuevo video tutorial Ah caray, eso sí me interesa Científicos alertan de un agujero negro que viene hacia la tierra ¿Para qué alertan? Ni modo que corramos Pero sí wey, no mames ¿Cómo te enteras de que Facebook es dueño de todo lo que publicas? Así que publicas tus gastos Me llaman Mimir El hombre más listo que ch... Patricio está legalmente autorizado Para matar a otros peces Esto es oscuro, eh Esto... Olvidaste poner la alarma No, no lo olvidé Rayos Mira que lo sabían Ladrones tratan de succionar gasolina de un autobús Pero chupan por error el depósito del baño ¡Encienden autobús! ¡Vámonos de aquí! Alguien habla español El gringo culiado de turno ¿Me chico? ¿Yo qué chingados? ¿Le he pintado o qué? ¿Me haces un favor? ¿Hola? Es que mira Mi novia pinta cuadros Y pues los vende Pero no tiene tantas ventas Jaja Y... Quería decirte Si le puedes decir que te haga uno O sea, yo lo pago y todo Solo quiero que ella no se rinda Y pueda dedicarse a eso Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos La harina blanca for Cambió su tradicional logo Ya no está la cocinera negra ¡Ah, aleluya! Nuestros problemas se solucionan Mi viejo ¿Te fue bien en tu chamen? Yo después de haber puesto Que Juanito tenía 5.6 amigos Obvio pa ¿Cómo no? Ven calamardo Te has superado a ti mismo El abuelo ¿Por qué tratas a mi viejo micrófono Como si fuera una reliquia sagrada? El micrófono Huele Huele a tesoro nacional Las series El camarógrafo Y aquí está Este es oficialmente El ser más perdido de la existencia Un pulpo en un garaje ¿Dónde estoy? Video de alguna escena De las viejas temporadas de los Simpsons Simplemente chiste 70% de los comentarios De esos videos 20 segundos Dan más risa Que 10 temporadas nuevas Estoy de acuerdo Sacar cuentas mentalmente Para ahorrar tiempo en el chamen O ser calculadora Para asegurarme de que 2 más 1 Sigue siendo 3 ¡Un clásico! Villano Está a punto de matar al héroe El villano también Nunca quise ser el malo Yo no escogí Esta cosa Mi vecina Cuando se meten a robar a mi casa Mi vecina Cuando llevo un amigo a mi casa Cuídate Wazowski Cuídatito Volves a escuchar Una canción Que no habías oído Mucho tiempo No era tan buena Como recordabas La realidad con frecuencia Es decepcionante Veo a la gente jugar online Y les pago para que hablen conmigo ¿Y tú? Juego los juegos Y hablo con mis amigos ¿Por qué no los dos? Yo de 8 años Manteniendo la puerta abierta Mi mamá entrando a una tienda Los modales Forman Al hombre En el chat ¿De verdad te parezco Alguien atractivo? Nunca pensé gustarle a nadie Todas me rechazan ¡Sí! Eres el más guapo Que he visto En persona Entonces Siempre fuiste tú Juan Solo quería volver a verte Sonreír Porque somos amigos Disculpe maestra Ya le envié a su correo La tarea pendiente Disculpe ¿Por qué la tarea Que me envió Tiene fotos De usted Desnudo? ¿Cómo llegó eso ahí? Nunca me sentí Tan humillado Conéctate y di Que eres pobre Soy pobre Conexión establecida No pensaba Que esta mierda Iba a funcionar Policía Atrapa al villano El villano Eso era parte De mi plan Esperaba eso Chicas cuando Solo queda Un pedazo De pizza Ay yo no tengo Hambre ¿Te lo puedes comer? No amiga No hace falta Si lo quieres Es tuyo Los chicos Escúpelo El que madruga Dios lo ayuda El asaltante De la cuadra Después de madrugar Y encontrarse En plena calle Con un wake Y un iphone 12 Viva cristo rey Traigo mi camisa De la suerte Cuando tu padre Te quiere dar órdenes En tu propia casa Si escucha viejo baboso Va a haber muchos cambios aquí Me duele ver a mi esposa Buscar su perfume Pero mi novia Quería un detallito Perdóname niñita Que guapo te ves Diego Gracias Así me dicen siempre ¿Guapo? No Diego Puedes reírte Con toda la confianza ¿A qué te refieres? Shhh Hay un cumpleañero Entre nosotros Hermosa Soltero Casado Divorciado En el gran ciclo De la vida Mi crush Me gustan los chicos Con ojos de colores Yo ¿Eres tonto O algo así? ¿Ya te bajó? No Aún no Lo compro Hay oportunidad ¿Verdad? No la puedo dejar pasar Basuya Haguste ¿Ah? Kasugot ¿Puedes borrar? Eso lo debieron ver En la secundaria Yo en la secundaria Creí que yo era el único Yo mirando a mis compas De 1.80 Odio a los titanes Se convierte en titán Odio a los Ims Se convierten Te odio Satukazuma Te odio mucho Tal vez no funcionen burros Cuando vives en el norte de la ciudad Y te llevan al sur Me da asco solo verlo Cuando eres del sur Y vas al norte Soy un hombre Y estoy embarazado Biológicamente Posible Una guapa en cualquiera Quiero salir Me siento encerrada Ya quítame el castigo mamá Su pez mascota Que naga en círculos Durante toda su vida En una pecera pequeña Miserable Todavía tienes el descaro De decir eso Yo Pedazo de siesta Que me voy a pegar hoy Mi vecino A trabajar Cuando estás feliz Te diviertes con la música Cuando estás triste Entiendes la letra Personas que escuchan Son tars de videojuegos Soy feliz Soy feliz Soy feliz Como un hombre Soy feliz Soy feliz Cuando veo un escrinkle Malcriado Y su mamá no le dice nada Yo Me esforcé mucho En el trabajo A lo mejor me saco un 9 Como mínimo Calificación 6 Odio mi vida El men Que faltó todo el año Y pasó el semestre Con la calificación más alta Cuando del echamen Solo sacaste una pregunta bien Pero fue la que todos sacaron mal Soy un pendejo inteligente Barney es un dinosaurio Que vive en una piña Debajo del mar Ven 10 Anuncio de 5 segundos Que no se pueden saltar Anuncio de 30 segundos Que se pueden saltar Después de 5 segundos Acabas de solucionarlo todo Muchas gracias Cuando te da como se sabe las nalgas Pero estás en público Cuando te da permiso De venirte en su cara Toda la potencia es miras Cuando te pegas en el gobo derecho Con el izquierdo Usé las gemas Para destruir las gemas Cuando te preguntan ¿Por qué eres tan educado Y cortés? Y todo lo que soy Se lo debo a mi escuela Yo despertándome Go De los mejores sueños Que he tenido Mi cerebro Olvídalo Cuando por fin llegas A tu casa A jugar videojuegos Pero te aparece Una actualización De 20 gigas Esta maniobrita Nos va a costar 51 años 2050 Papá ¿Por qué tu nombre Aparece en el nuevo Carlos Tutti? No la entendería Cuando una morra bonita Rosa mi pierna Por accidente Mis glóbulos rojos Cuando te apareces En la fiesta Que dijiste que no ibas a ir Cuando tu mamá Se le olvida pedirte el cambio Cuando conoces al man Que juega videojuegos Con su novia Netflix ¿Sigues ahí? Yo todo soltero Sin nada que hacer Presionando sí Hongos Liberan veneno Para no ser comidos Humanos Ella era bella Frágil como una rosa Él era una bestia Esclavo de sus impulsos Por fin sale el anime De Nagatoro Esa dulce mirada Esa sonrisa angelical Esa belleza inigualable La waifu hecha perfección Los vatos y sus waifus Ya no quiero verte nunca más Hey no La afrentona jamás la dejaremos La afrentona es la mejor Después de Aqua Si tú y yo no compartimos Esos mismos pensamientos No pasa nada Hablemos Dialoguemos Y si no llegamos A un acuerdo Pues nos liamos A puñetazos Precaución Agua tratada ¿Cómo se lo decimos señor? No se lo digas De nada servirán las palabras Still dice Fan nuevo de Konosuba Disfrutando el anime Fan antiguo Sabiendo que quizá no habrá Tercera temporada Pobre diablo Creo que voy a ir a burlarme Te mentí No tengo Netflix Vamos a ver Las aventuras de Black y Aqua Que buen programa Mi cara luego de ver Suba y darme cuenta Que no terminan juntos Aqua y Kazuma Me encuentro como una mica de río Buenas noches doctor Soy el paciente Carlos Abreu Tengo una pregunta ¿Qué dice ahí? Es la única medicina que me falta Hola buenas noches Para Zetamol Noticiero Se le mete el diablo a un adolescente Mientras jugaba al Nintendo Mi mamá ¿Estás huyendo? Mira que lo sabía Mira que lo sabía Yo en la boda de mi tía Yo cuando salga la tercera temporada De Konosuba Gay Lesbiana Niéguemelo Servicios de streaming más caros De México Netflix 80 dólares al año Spotify 60 dólares al año Prime Video 45 dólares al año Universidad Panamericana 10 mil dólares al año ¿Te parece que somos ricos? ¿Qué? ¿Te parece que somos ricos? Prefiero morir a perder la vida Prefiero tomar agua a tomar H2O Prefiero respirar aire a respirar oxígeno La mejor frase del año De frase of the year Goku Quiero hacer cositas ricas ¿Qué deseas, Milk? Larga, wey ¿Y cuál película veremos, amor? Hit el payaso Quiero eso en mi película Cuando me preguntan ¿Cómo soy de novio? Diversión garantizada No tóxico Ajá, sí Como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda Aún mejor Voy a mostrarte mi poderoso Tyrant ¿Qué es eso? ¿Un apodo para tu miembro o algo así? No Golosa ¿Tienes cabello mágico? Sí ¿Hablas con los animales? Sí ¿Fuiste envenenado? Sí ¿Secuestrado o esclavizado? Sí ¿Los demás asumen que tus problemas Se resolvieron con la llegada De un hombre grande y fuerte? Sí Sí, eres una princesa Cuando te encuentras Un USB Con 8 GB de Nopor Cuando te encuentras Con tu amigo Al que le enseñaste a jugar videojuegos He vuelto a casa Maestro Pero ahora solo juega Fortnite y Free Fire Esta ya no es tu casa Y yo ya no soy tu maestro Cuando ya pasó la hora De entrar a la escuela Hijo ¿No estabas enfermo? Ya estoy bien Te lo dije Cuando te caes en el brincolín Y todos siguen saltando Alrededor de ti Cuando vas a comprar Condones de la farmacia A ver si esto es de tu talla Amigo enorme Cuando la tabulera Te pregunta Si traes para pagar el privado Si te digo lo que pasa Ya no va a pasar Cuando ves a tu compa Tira la cerveza Porque se calentó ¿Te parece que somos ricos? Todos En 1687 Flotando y divirtiéndose Isaac Newton Hola Cuando tu compa Con skin de mujer Te revive Esa es mi chica Detenido Detenido Por pintar F En todas las lápidas De un cementerio Este mundo No te deja ser bueno Despiden al profesor Que le probó un alumno Por forrar sus cuadernos De Free Fire Detentan en el espacio Cuatro objetos Con forma de anillo Que emiten una señal de radio Esto se va a poner feo Le fue infiel Y en venganza Su novio vendió Su desbosguar A 80 pesos El güey al que se lo vendió Es mi día de suerte Cuando tu profe de historia Te dice Que Kratos no existió Cuando llevas Más de 15 partidas Y no has ganado ninguna Ya no se Sin tener fe Estoy empezando A creer Que es una pérdida De tiempo Brie Larson Sube video Jugando a Nintendo Switch Y los fans dicen Que Henry Cabin Es mejor A ti no te sale Cállate Le doné miles tallas Y escribió mal mi nombre Te pasaste de verga Resident Evil Village Es el Resident Evil Más difícil de la saga Porque solo lo juegas Con una mano Cierto Cierto Mujeres Los hombres No saben como se siente Una tradición Hombres Cortana Adiós John Cuando te preguntan ¿Por qué sigues jugando Con tu amigo el manco? Se le dice lealtad Cuando te dicen Johnny te quiero Pero recuerdas Que te llamas Johnny Propósito para divertirse Sucede alguna tragedia Nadie Absolutamente nadie Gamers El maestro Después de mandar 3 pdf Y un video Donde explica el tema Lo hiciste bien Hasselhoff Yo con 10 años Jugando videojuegos Para divertirme Y entretenerme Yo con 22 años Jugando videojuegos Para llenar Este vacío que siento Te parezco guapo Sinceramente No Eres lesbiana Ah ya cálmate Muy pinche deseado No ya vámonos Joder Que diosa más inútil Mira ese potencial Yo después de ponerme La vacuna rusa Del COVID Mi mamá Lo siento hijo No te puedo hacer Tu fiesta de Dragon Ball Yo con mis 32 años Odio esta cosa Susana a distancia Abranse a la p... Quítate niño prieto Esas son tus amigas Innovar es mi pasión Abran paso Un par de emprendedores Fancy con Osuba Pidiendo una nueva temporada Kadokawa sacando más juegos Es que No sé que me quieres decir Megumin de 13 Megumin de 15 Adolescente antes de los 60 antes de Cristo Ya regresé de mi entrenamiento De gladiador Y ahora estoy listo Para mi boda arreglada Yo Amá ¿Por qué Acua no es real? Mírame ¿Te estás drogando? ¿Qué? Gracias por acompañarme Por mis pastillas Ya está ¿Fue bonito mientras duró? Lo que quería antes Lo que quiero ahora Necesito uno de esos Ahora que somos novios ¿Cómo te gustaría que me dirija a ti? ¿Puedes decirme basura o escoria Haciendo esta expresión? ¿Qué? Este sujeto Tiene graves problemas psicológicos Si estás preocupado Si estás preocupado Entonces ya no te preocupes ¿Qué? ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? El pastel del vato que se la pasa pidiendo Por internet Qué chido pastel Es perfecto Papitas Papitas Patas Enseñame tus pies Te humillan en una partida Tú No jugué en serio De verdad ¿Por qué? ¿Por qué vas ahí a humillarte? A dejarte en ridículo Tú solo Ayuda Ey Es ese perro Me salvaste león Ahora yo te salvaré a ti Ni siquiera tuve que pedírselo Y decían que los videojuegos No te iban a enseñar nada Y eso que decían Que nunca iba a servir para nada Aire acondicionado antes Tengo más de 50 años Dejo la habitación congelada Me faltan partes Y tengo una paloma viviendo en mi interior Aire acondicionado ahora Me entra una pelusa y no enciendo Te enamoras de pura bonita Como si estuvieras bien guapo De mí Para mí Usted no aprende, ¿verdad? Te buscaré y te encontraré Vendedor ambulante tranza Hola Te voy a contar algo Okis, dime Cuando era chiquito Me encontré un globo con pegamento Adentro y lo inflé Ok Y ahora sé qué es Ese día algo cambió dentro del Otsu Algo se quebró Cuando terminas toda la historia Misiones secundarias Y cada coleccionable De un juego que te gustó mucho Y disfrutas de ese último momento Antes de cerrar el juego Y no volverlo a tocar nunca más Al fin descansaré Y veré el amanecer De un universo agradecido Yo en el inicio De una misión sigilosa A la izquierda Tú no Date la vuelta A la derecha Yo al final de la misión Wembezelman Que todavía juega En Xbox 360 Es el viejo Jenkins Papá Ya quitas el juego aburrido de Halo Mejor ponte el Fortnite Cuando tu sobrino Viene de visita a tu casa Cuando voy a la casa De mi compa Y aún está jugando En su 360 Quiero decirles que me da muchísimo coraje Cuando ya te serviste cereal Y te das cuenta De que no hay leche Acá A la ensalada rusa Le dicen Ensalada no más ¿No? Qué divertido Esa es una buena broma Yo No me voy a estresar hoy Se cae la escoba Yo Maquillaje inclusivo Cada vez más hombres Se ariman Al rimel Y al rubor Ay perdón señora Presas mexicanas Son torturadas Con canciones de Maluma Y Bad Bunny Hay destinos Peores Es que la muerte Yo un minuto después De haberme independizado ¿Y ahora qué? La castosa del salón Reclamando por su nueve El profe Ay mírala como llora Cuando los youtubers Empiezan a contratar editores Para hacer sus videos ¿Dónde está el amor? Juntó más de un millón Niño vende sus cartas de Pokémon Para operar a su perrito enfermo Tienes mi respeto Stark Fue por venganza Mujer finge La boda de sus sueños Para provocarle celos A su novio Esta perra está loca Unos terraplanistas Hicieron dos experimentos Para demostrar Que la tierra es plana Y accidentalmente Demostraron que es esférica Marshall ¿Nunca te cansas De equivocarte? Si Si me canso ¿Qué? ¿20 pesos por un ganchito? No Robin Q Le roba a los ricos Para hacer a los pobres Los pobres Muchas gracias Ahora soy rico Robin Hood ¿Qué? Ya sé Ya sé Lo que dije Suena cruel Yo saliendo del examen de mate Diciendo que Jaime tenía 6354 años Y menos 531.631 melones Top 5 Trampas de redstone Para que Ricardo Anaya No entre a tu casa En minecraft Esta información Vale millones Llega semana santa Los animales De carne roja Vacaciones Los peces No van a comer Vamos a morir Todos Yo de niño Yo me comí 3 kilos de tierra Y sigo como nuevo Me comer otro kilo más Yo de adulto Solo tomé un vaso de agua Y ya Se me inflamó el estómago Yo solo Yo solo Quería regresar A como era Antes Andamos buscando el club De las inútiles Hey Estamos aquí Bienvenido a la familia Lucha por tus sueños Yo después de verme Todas las películas De Rocky Sobresluzleros Cuíganse con mis sueños Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo ¿Eso qué es? Es el lenguaje binario Algunos astrónomos Lo utilizan Para enviar mensajes Al espacio Y tratar de comunicarse Con alguna civilización Alienígena Pensé que lo entenderías Porque me pareces Una chica Fuera de este mundo Es un poeta Es un poeta Mujeres Esta blusa Ya tiene un mes de uso Ya está muy vieja Me compraré otra Hombres Un mes Seis meses Dos años Una lavadita Y me dura otro año más Cosas de hombres Matemáticas Operaciones básicas Historia Conocimiento del pasado Filosofía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, eso es por qué ¿De veras pensaste Que poner un estado En Whatsapp Diciendo que nadie Habla contigo La gente hablará Más contigo Solamente porque Lo pusiste En tu estado Piensa mal Piensa De verdad ¿Por qué? ¿Por qué vas ahí A humillarte? A dejarte en ridículo Tú solo ¿Cuánto tiempo viven los cabalíes Inosuke Hachibara ¿Eta? No es cierto Diles que no es cierto Banda Traje a mi novio A tomar una malteada Y terminó pidiendo Un combo junior Por el juguete Luego ya quería retar A unos niños No sé si tengo novio O hijo Bien No vengas llorando Cuando no te dé tu mesada No es una mesada Es una remuneración Y quedamos No llamarle mesada Frente A mis amigos Profe Hoy aprendemos A usar Photoshop Las chicas Los pibes ¿Viste eso? Si Eres muy hábil ¿Si? No me interrumpas Que estoy viendo La vecina Bañándose en la lluvia Rayos ¿Qué es esto? Es muy Muy interesante Todos dicen Que los Simpsons Predijeron muchas cosas Pero se les olvida Que los padrinos mágicos Predijeron a Miss España Señorita Dinsdale Yo cuando mi mamá Quiere pegarme en público Adelante Clark Hazlo Muéstrame Cómo se ve un villano Encuentra el error Ay Qué lindo Yo digo Repámpanos Mi maestra de Kinder Usted no puede decir Semejante barbaridad Espera Nos vemos en otro sueño Mujeres después del peso Hombres después del peso Empujo a mi amigo y se cae Una señora que me vio Te gustaría que te hicieran eso a ti Cállese señora Termómetro infrarrojo Cómo es Cómo lo ven las señoras del Facebook Americanos con 60 de ping Yo así no juego Latinos con 300 de ping Me la perro Yo puedo luchar Gatos en la antigüedad Hoy maté 5 serpientes 3 ratones Y espanté a 7 seres malignos De los aposentos del faraón Gatos en 2021 ¿Dónde está mi whiskas vieja? Toda la evolución de tus ancestros para esto El perro ha de estar enfermo No ha comido sus croquetas en todo el día Tendré que darle carne y pollo Así Muerde el cebo Google Maps dice que estoy en mi casa Pero realmente estoy extrañándote bebé Piche wey Pásame un tequila wey Pásamelo Pásamelo el tequila Necesito personas maduras en mi vida Personas que quieran ir a los columpios Oh yo quiero Yo quiero ir a los columpios Vamos todos a los columpios Usted es un viejo muy raro Le tenemos un buen lugar Buenos días y feliz jueves Recuerda apagar la cámara en clase Para que no se den cuenta Que aún sigues en tu cama La dice ha preocupado tanto por mí Link de Zelda entra a una casa Para romper un jarrón Y sacar la rupia Link rompiendo los jarrones La gente ¿Qué onda con este wey? Este sujeto tiene graves problemas psicológicos Mi cara en el espejo del baño Mi cara de verdad Mi cara en la foto de la credencial Los sillones de mi infancia ¿Cuál es el de la izquierda de abajo? El de arriba como que me suena Pero el de la izquierda de abajo ¿Cuál es? Este pendejo Este pendejo Lo mejor es no enfermarnos AML lo sugiere no enfermarse Para enfrentar la pandemia Por dios que gran idea Como no se me había ocurrido Tarjeta del día de la madre Tarjetas del día del padre Paga la pensión viejo culiao Papá Eres tú Por fin volviste de la tienda Terremoto Kobe Kobe terremoto Señor Stark ¿Ahora qué hago? Viajero del tiempo ¿Qué estás viendo? Yo A Julio Profe Viajero del tiempo ¿Sus tutoriales? ¿O su primer mundial de LOL? Yo ¿Por qué gastas tu tiempo en un juego de celular? ¿Qué te quedará dentro de 5 años cuando cierren el server? Los amigos que hice Papá No puede ser No sé por qué estoy llorando ¿Qué será este cálido sentimiento Que viene desde el fondo de mi ser? Caricaturas de Disney ahora Caricaturas de Disney y antes Que buen programa ¿Por qué eliminar a la mitad de la vida cuando puedes duplicar los recursos del universo? Piensa Thanos Piensa Chale ya la cagué ¿Verdad? Mi abuelita ¿Quién arrancó las flores? Yo en el funeral de un pollito El presidente de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Cuando de niño tu mamá te regañaba por maldecir ¿Disculpa? Ajá Ábrela Gargaraz Discupe Sabe a rayos Cuando duermo un poco Cuando duermo mucho Este es mi don Mi maldición Hola Perdón, tengo novio Ahí dice gratis Necesitamos ideas para el DLC de Smash Espadachines Monas chinas Escuchar a los fans Bueno, lo intentamos En este grupo no somos amigos, somos familia Y el anzo es la abuela que cuenta historias chidas Oigan, un anciano está hablando Cuando tus 7 centímetros acaban en 2 minutos Tu morrita que no soportó tremenda espada maestra Me alegro que se acabara Aplástame Así como tu ex aplastó tus ilusiones Salva el planeta como no pudiste salvar tu relación Cuida un poco más la naturaleza Cuando eres de Latinoamérica y te dan una beca para estudiar en el extranjero Sí Un gran cambio Tenemos que decir sí por 24 horas Vale ¿Quieres ser mi novia? Sí ¿Me quieres dejar? ¿Qué jugada fue esa? Alquimia Intenté revivir a mi mamá y me llevaron el brazo, la pierna, el hermano y el ripio Shenlong Shenlong, quiero revivir a todos los humanos Una coca con hielo y una foto de Bulma en pelotas De una papi ¡Qué buen servicio! Eran después de ver a mi casa que no le lloro por 10 años y se quedara con Jin Me voy a matar Me voy a suicidar, hágase pa' atrás por favor porque me voy a suicidar, ya vale madre El vato que se duerme a las 4 y despierta a las 8 todos los días Finos señores ¿Qué? Timmy, dime si aún soy linda Mi gata se llama Bastet en honor a la diosa egipcia porque... El mío se llama Blanquito porque está blanquito Eso tiene sentido para mí No más cabello corto para los niños en las escuelas de la CDMX La disciplina es la disciplina Por eso estamos como estamos Y se quejan por tanto malandro sin respeto a la autoridad Solo porque usted no tiene pelo, ¿quiere que todos estén igual? No sea envidioso ¡Eso tuvo que doler! Contando historias de terror en familia Mi primito Yo me encontré al Erobrine No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Todo el mundo feliz porque el cohete cayó en el océano Mientras tanto en fondo de bikini Profesores, madres, nunca admitir que se equivocaron ¡Ay, qué gracioso! Es muy real Mi abuelo me decía No hay insomnio que aguante 3 chaquetas La mejor frase del año De frase of the year Regresan las claves presenciales Mis amigos Miren, un alumno nuevo Yo Los 10 sistemas de defensa más poderosos del mundo Te están profanando, haz algo Soy ilegal Me hacen algo y los demando Y si quiero refuerzos Digo que soy army feminista Por fin resolvi el misterio de por qué los gatos y perros se odian Eso lo explica todo Baño en autobús público Abran paso a un par de emprendedores Mujeres cuando un chico lindo le tira un beso Mujeres cuando un chico feo les hablan La primera cámara del video fue creada en 1982 El FBI en el 81 Atrás, loco Mataste a mis hijas Hacemos más Patricio, estás loco No, estoy caliente Mi mamá ¿De qué te ríes? De seguro ya te trae loca la novia Yo La Cuarta Transformación Necesito uno de esos Un gato callejero se ocupa de alimentar y velar por la vida de su amigo discapacitado El gato, su compa No te preocupes Estaré contigo hasta el final Porque somos amigos Date Bautista rechazó rápidos y furiosos e insiste que él es mejor la película de Gears of Wars Ni siquiera de rodillas Soy digno de estar ante ti, crack Venom le prepara su desayuno a Eddie No, Venom no debe ser chistoso Se supone que debe ser oscuro Porque... Tan lindo el venas Ojalá también le haga chilaquiles al Eddie Qué buena onda El juego necesita un procesador y un sistema operativo de 64 bits Windows 10 Procesador Intel Core i7 3770 AMD FX 8350 Memoria 4 GB de RAM Gráficos Nivida Geoford GTX 760 2 GB AMD Rhythm HD 7870 Y... Direx versión 11 4 de RAM Entendido Creo que no estás entendiendo el mensaje Yo tengo un mal día Los videojuegos ¡Puedo repararlo! Nadie Yo de niño buscando juegos en el ciber Juegosdemotos.com Memes Las chicas Cuando te sacan del grupo del chat No me interesa Los chicos Despacito Es un perro pequeño No tengas miedo Los celulares Es un perro de Catepec Su puta madre Toma todo mi dinero Comerciantes antes Sí, mira Te la voy a dejar en 300 Ya para que se vaya la mercancía y terminar Comerciantes ahora Precio inbox Ay, no seas ridículo Por favor Cuando sacas 7 En la universidad Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Razones por las cuales no tengo tatuajes Mi mamá me dice que si me hago uno Me lo va a quitar con una piedra Oh, no hay más razones Qué bonita mamá Esa es una amenaza a nivel Vengadores La participación vale 40% El tímido del salón No puedes ir Ya valió madre Cuando te pones a escuchar los audios que ella te enviaba y donde decía que te amaba Cuando ya estás listo para comer Pero te mandan por la coca Hay destinos peores que la muerte Ningún superhéroe puede tener una buena trilogía en el cine y en los videojuegos La trilogía de Sam Rayman Qué pendejadas están diciendo Si eres pobre, ¿cómo tienes tantos juegos? Yo Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado Pero ha escuchado de mí Un niño Llora y grita en frente de la gente para que le compren helado La mamá Tenemos helado en la casa El helado en la casa Tortoso serio La cara de mi compa cuando le dice que me estás dando ¿Qué? Ah ¿Qué? ¡Oh, Vegetta me la ha metido! Pop Llegaste de la escuela en 2008 Un recuerdo muy hermoso, gracias Cuando le digo a mi mamá que ya soy independiente y que tendré mi propia casa Te odio ¡Me voy de aquí! Déjelo, regresará Es una buena oportunidad para que usted se relaje y disfrute un poco Mi vida cuando era niño Mi vida ahora ¡Ya no quiero ser grande! ¡Ah, ah, 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 ah! Clases online de medicina Así que, eh, ¿cómo estás señor, señor Bob? Mi nombre es Fernan, me puede llamar Fernan Flo Clases online de historia Pienso que decían que nunca iba a servir para nada Oye, preciosa Dime, guapo ¿A qué hora sales por el polen? Esperaba una pendejada, pero no algo de esta magnitud Así soy yo, un hombre de sorpresas Tiene 39 años Se dio a luz a 36 hijos y todos sus nombres empiezan con las letras, eh Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario, Jacinta, Cándido, Teodosia, Cástulo, Gervasia, Epifanio, Gaudelia, Eufemia, Eustaquio, Brígida, Melitón, Leonila El güey que pasó toda la noche haciendo la maqueta El güey que solo pasó a decir buenos días ¡Un clásico! Estafador, me llama Yo, Pizzería y Clínica de Apertos de Juan Donde la pérdida de ayer es la salsa de hoy El estafador, tengo que hacer eso algún día Tranquilo, Dos, ¿qué? ¿No eres hombrecito? El ladrón Dame el celular El anzu Lo distrae y sale corriendo El ladrón Lo persigue El anzu Le tira el celular para distraerlo En la cara, no lo olviden porque yo escuché claramente su grito, su quejido y su enojo El anzu ¿Acaso no lo viste venir? La reacción de Lady Dimitrescu y sus hijas cuando maten a los jugadores en el Resident Evil Village ¡Lo están disfrutando! Cuando se me cae la tapa de la olla y se rompe Automáticamente mi hermano ¡Yo voy a contar tu historia, bailarín! Mi papá me dice que platique con ellos y deje de estar en mi celular Intento sacar una plática Mi papá ¿Cómo rompes las bolas? No, pero ahora en serio, ¿qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Hanzo rescatando perritos de la calle Cualquier héroe de película ¿Este es tu ídolo? El mío sí Cuando vas a usar el mes gratis de YouTube Premium pero te piden tarjeta de crédito Escucha, Rumpel Esto no era parte del trato Los yoyos con heridas mortales Yo con dolor de muelas ¡Me voy a morir! Ahí me estuvieron asustando con que eso iba a dolerme un buen Y hace dos semanas me sacaron las del juicio de arriba Las dos de arriba Y del 1 al 10 un dolor de 1.5 o 2 Así que no se asusten, solo tienen que ir con alguien que sea hábil Y no como los dentistas de los padrinos mágicos Además mi odontóloga está bien guapa Y es muy buena onda Y me dio una paleta Señor, qué suerte tienen algunos Las mujeres Ay, los hombres son tan simples De seguro solo sueñan con conocer a una actriz ¿Lo que los hombres soñamos en realidad? Es mi sueño desde que era pequeño Los albañiles protegiendo al anzuelo de que arrojara su celular al ladrón Llegarás a él por encima de mí Y de mí Y de mí Ah, nunca los olvidaré Cuando a mi hermano lo suspenden de la escuela Por andar dibujando a las viejas del salón en Cueraras ¿Tú tienes poderes? ¡Sí! ¿En serio creíste que tendrías libertad de expresión en Facebook? ¡Piensa usuario, piensa! ¡Vales pa' pura chingada! ¿Cuándo te encuentras al profe en una partida online mientras estás dando clases? ¿Ah? ¿Wade? El Brian El Anzu Sé que son las 10 de la noche Pero quiero ver Digimon Por esto es que odio los videojuegos Solo buscan satisfacer las fantasías de los hombres ¿Te encargarías de la casa si tu esposa ganara el triple que tú? Venga Creo que es muy obvio que sí Me dijo Lo siento mucho Pero ahora quiero concentrarme en mis estudios y poder terminarlos Y reprobó 4 materias Todas esas palabras mágicas eran falsas Bebé Nace por cesárea El doctor Tremendo unboxing Yo... Yo lo siento pero me tengo que reír Yo lo siento Se muere su perrito en Minecraft Mujeres No pasa nada Es solo un juego Hombre Noo cierto mi perro Hizo que no juego Minecraft Pero si me peso Adiós Mejor amigo Cuando le dices a tu novia que estás feo para que te diga que estás lindo Pero te dice No importa Si te quiero La falta de respeto abunda por aquí ¿Cuándo no ves al men que te está disparando? Mago estás lleno de trucos Puede que sean los mejores Los mejores No me equivoqué Puede que sean las mejores consolas de la actualidad Pero esas de allá siguen siendo las favoritas de muchos ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica Es lo que es 1996 2020 Oh yo quiero jugar en nuevo Mis compañeros de la escuela ¿Qué es ese olor? Yo atrás Envejecer con estilo Vamos Humeprasol Yo te elijo Eso es estilo Lo demás es tontería baby Se crea la máquina del tiempo Las chicas Al fin podré regresar con mi ex Los chicos Lleves a Bambi doña Yo me encargo de esos hijos de puta Eres un hombre que daría su vida por otros En la vida de dos tipos de jugadores Jugando Podcast o música de fondo Una película o video de YouTube para acompañar Llamada grupal de Discord Ventilador viejo que suena como motor de avión El dinero de Grand Theft Auto y el de Argentina se parecen mucho Agarras un paquete y resulta que solo es un dólar No cabrón eso es pasarse de pinche lanza No importa por quien votes A ti te gobierna tu mujer Déjame río Yo tomo mis decisiones Cuando te llevan a la dirección y te encuentras al bien portado del salón Vaya 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 Luke Hobbs tras las rejas Miren eso Le disparo a un hombre Era un hombre lobo Estabas en una fiesta de disfraces Uy que tarde es Uy Uy que tarde es Me tengo que ir Ellas quieren que nos veamos así Cuando ellas no se ven así Cierto Cierto Sin la tensed Cuando abras los ojos sentirás el verdadero dolor Mis ojos Mis ojos Amor Voy a salir con mis amigos Con permiso ¿De quién amor? De mi mamá Tengo después amor ¿Esa vieja me ha ganado? No me voy No pensaba que esta mierda iba a funcionar Los del banco me vienen a buscar Les doy la dirección del vecino para que piensen que hay vivo Comienzan a embargar su casa XC Por dios que gran idea Como no se me había ocurrido 2019 disfrutando de Endgame 2021 parte del Endgame Me lo imaginé diferente ¿Para qué sigues secuestrando a la princesa si sabes que siempre vas a perder? Piensa Bowser Piensa Lotso no se dio por vencido ¿Cómo vas bro? No te preocupes Yo te cubro Así hace respawn Bro Ya se está haciendo tarde ¿Vas a hacer el respawn hoy o te espero hasta mañana? ¿Cómo se lo decimos señor? No se lo digas De nada servirán las palabras Aunque las noticias digan que el cohete se desintegró al entrar a la atmósfera Esto es lo que realmente pasó Netflix Le ponen más 16 a una película que tiene 3 gotas de sangre Personas de 15 años Ay que miedo yo me voy Ella Seguro estás pensando en otra Si embarazo a mi novia en el carro ¿Lo cubre el seguro? Buena pregunta hermano Buena pregunta Cuando solo porque tocaste el brazo de tu crush Piensas que tienes una oportunidad con ella Lo que tocaste fue el infinito existente entre tú y yo Bésame Yo no te beso nada Si fue tu chingada Por favor No ya me tienes harto Por favor Si fue la chingada Perdóname mi amor No te perdones ¿Cómo recuerdas los gráficos de los videojuegos de tu infancia? ¿Cómo realmente eran? Este es horrible Aparece un jefe final gigante en un videojuego Mi hermano pequeño con el segundo control desconectado Oh my god Esto va a ser épico papus Por fin Un digno oponente Nuestra batalla será legendaria Pistolita Era una navaja o un cuchillo No me acuerdo bien Celular y cartera Me lanzo Jamás me llevarás vivo parca Cuando le ganas la discusión a tu mamá Pero te castiga y te quita el celular Avíntaselo a la cara como yo al ladrón ¿Tienes idea de lo peligrosa que puede llegar a ser esa técnica? Chempcias naturales cuarto grado Bueno Esto Más que humor Este libro es un tumor Al fin tengo dos controles Ahora solo necesito un amigo Estoy totalmente solo Estaré solo Para siempre Sin Bob Cholo la vida no tendría sentido No tengo pruebas pero tampoco dudas 7.55 de la mañana 8 de la mañana Cosas de hombres Jugar en Xbox Un dólar Jugar en Playstation 100 dólares Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Cuando pase la cuarentena quiero ser coqueta y próspera Híjole Yo creo que no se va a poder Pasar tiempo con un niño que recién acabas de conocer en el torneo Pasar tiempo con tus propios hijos sin entrenar Eres un monstruo Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania Después de la pijamada El Roberto Lo siento Roberto Al menos yo te avisé Lo siento bro Pero tu opinión es distinta a la mía Así que te haré un meme Y yo seré Y tú serás Si tú y yo no compartimos Esos mismos pensamientos No pasa nada Hablemos Dialoguemos Y si no llegamos a un acuerdo Pues nos liamos a puñetazos Viajero del tiempo Piso una hormiga La línea temporal Gary tuve ese sueño de nuevo El hombre araña usando el Iron Spider Cargado el guante del infinito Mientras cabalga un Pegaso Volando en batalla Junto con Valkiria Dirigiéndose a un band Cuyo claxon es el sonido de la cucaracha Que dentro tiene un portal Al reino cuántico El universo cinematográfico de Marvel Nos veo con cara de Yo quiero de lo que fuma este tipo Ya estás feliz con tu frío y nubla Oh claro que si Yo ya necesito eso Por su pollo Hija Ve a la tienda Sima espera Pan y que más Princesa Pues que te paso Esta foto es de 2018 Pero me pueden poner a Nagator De aquí veré como te maltratan De verdad por qué Por qué vas ahí a humillarte A dejarte en ridículo Tú solo Menú Yo con mi celular Ahora yo que hago con esta mierda El básico que piensa que dormir llorando Es por sentimiento El que vio a su perro siendo atropellado Como los niños conocieron el multiverso Como los hombres conocimos el multiverso Cierto, cierto Enseñale a tus hijos a gastar su dinero en consolas Y videojuegos Así cuando crezcan nunca tendrán dinero para ¡Eso es brillante! Cuando queda la última rebanada de pizza Las mujeres Cómetela tú Yo ya estoy llena Los hombres Escena de intercambio de libreta sucede El fandom No quiero dormir Quiero respuestas Ser fiel es como orinar de pie Solo los hombres podemos hacerlo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Encontrar un anime en español En español de España No, es que yo no quiero tu porquería Nada más para eso me invitas Que chingadera, yo no la quiero, no Llévate tus miserias Oigan, yo vi dos animes en español de España Que después ya no pude ver en latino Uno porque no está doblado Y el otro porque no sé por qué Pero como que me gustó más el de España Ya me sentí incómodo Viendo el Delfenlight traducido al español Y el otro era Skull Rumble Ah, qué dato tan curioso La verdad, no lo sabía, no lo sabía Maestra, no entendí su clase ¿Podríamos hacer una videollamada, Hat? ¿Está bien? Hoy Culero, por antojarme te voy a reprobar Eso no me lo esperaba Mi pedo, me voy a tener que arribar Güey, ¿qué tienes? ¿Por qué? Tus estados tristes Ah, son letra de una canción ¿En serio? No conozco ninguna canción que diga P*** de p*** Me quiero p*** de la p*** Definitivamente esta canción la ha compuesto un culo Cuando por fin te compras los tenes que querías ¡No quepo! Aparece un fantasma Invocan a Satán Juegan unas retas de la ouija Aparece un perro azul Comiéndose un gancito para posteriormente comienza a salir sangre de las paredes Protagonista del creepypasta Me dio la obligación de no darle importancia No cabe duda que es un estúpido ¿En serio creíste que la princesa estaba en el primer castillo? Piensa Mario, piensa Eres un tonto muchacho Serie con buena trama Buena animación Buen desarrollo de personajes Inclusión bien implementada 12 capítulos ¿Por qué? ¿Por qué la vida tiene que ser tan dura? Nadie Absolutamente nadie Los estados de mi amigo cuando no le paso la tarea O sea, sí tengo amigos Pero ellos tienen amigos más importantes que yo Aquellos que abandonan a un amigo Son peor que Scudia Ay, ¿sabes qué? Adiós Adiós, pídele que se te quite lo pinche enojona Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra quién manda ¿En serio creíste que podría tu meme en el video, Memero? Piensa Memero, piensa Eres la maldad en persona Cuando conoces al pibe que sigue haciendo memes De la chancla de su jefa, de su sex Y sigue usando el bot Disculpen, con permiso Habrá un paso a un anciano Yo tapo por tres segundos el pizarrón El comediante de curso Hey mijo, la carne de burro no es transparente Un clásico No existe persona que cambie al mundo El que rechazó la pintura de Claire Observe Si Goku le pidió a Shenlong que todos olvidaran los recuerdos de Boo Porque el androide 17 aún recuerda lo sucedido Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Tenía copia de seguridad Eso tiene sentido para mí La verdadera respuesta es que Shenlong No puede hacer nada contra los que superen los poderes de su creador Y los androides son mucho más fuertes que su creador Para más información vayan al canal del Cocoon Que estará en el comentario fijado Es por eso, hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Minecraft Hoy juego con Annie Si sobra tiempo entro Desde ese día algo cambió dentro del Oxxo Algo se quebró Padre cuando su hijo consigue novia Padre cuando su hija consigue novio Necesito un arma Vamos a ofrecerle fuerza bruta Gringo el 5 de mayo Mexicanos Todos lo hacían Yo solo quería ser popular ¿Qué tal güey? Un consejo ¿Cuál de estos bolsos me combina mejor? ¿Qué ondas? ¿Ya te volviste güey o qué? No güey El bolso es para mi novia Pero cada vez que salimos a pasear El que carga el bolso soy yo Ja ja Qué buena analogía Eso te hace una niña No es cierto ¿Me dices mentiroso? Yo voy a hacer una pelea Un poco compleja Que siga los patrones y leyes De la física Reales Para que el público pueda entender Ja ja Qué loco Voy a darle una arrolladora a Dio Para que la pelea se vea a mamaluna Ah pero de todos modos Esa pelea Tengo el mismo tipo de estanque Qué desperdicio de tiempo Ver toda esa saga Bueno qué decepción Odio que me inflen un villano Para que al final Salgan con una tontera Para ganarle ¿Les interesa lo que este piense? ¡No! La ficción no se alcanzó ¿Qué sigue ahora? ¿De qué nos sirve tanta tecnología Si un triste caldo de murciélago Casi nos extermina? Tienes razón Lo que dice Mi novia es muy lista Le hablé desde el celular de mi amigo Y me contestó Hola mi amor Ya sabía que era yo La amo Le voy a decir Que no se te ocurra Momentos que solo viven en tu memoria Un recuerdo muy hermoso Gracias Yo después de declararme Que la chica me contestara Eres muy gracioso XD Bienvenidos al día del payaso ¿Qué rayos es esa cosa? Disney XD Es una pieza clásica Es lo que es Maldito Me las pagarás Top 7 Las peores traiciones cometidas En Dragon Ball Listo Sí Ya está muy creíble El Brian Hanse encabronado Con los secretos gay Más o menos Oye mamá Tengo que ir disfrazado De perico a la escuela Dile a tu papá Que te ayude Problema resuelto El Anzu cada vez que ve un oso ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito ¿Para qué necesita un oso Una palanca? No me gusta ensuciarme las manos Los profes viendo regresar a los alumnos Después de la cuarentena Estás tan pende... Como el día en que te fuiste Viajero del tiempo Muevo una silla La línea temporal Aguantito FBI Novia Engaña a su novio Novio La descubre Novia Mátame Mátame Ándale Ahora que me Mátame Pígame Pígame Salgo del baño Y no pago la luz Mi papá Ah, pero yo lo sabía Que aquí vivía el dueño De la CFE ¿Te parece que somos ricos? Profesor Jirafales El examen está más fácil Que la mamá de Kiko Primera pregunta Nombre y apellido El Chavo Solo querías burlarte de mí Hacer un meme Subirlo al grupo de Lanzo Que tenga muchas reacciones Que Lanzo lo ponga en su video Que Lanzo se ría Y comente el meme Que Lanzo no le entienda A tu meme Y lo dejes en ridículo Disculpa por tener decencia Con la cervical Simpson No puedes pasar 5 segundos Sin humillarte solo ¿Cuánto dure? Entra un video Con la intro larguísima El héroe sin capa Que no sabes cómo Pero siempre está ahí 522 A lo que vinieron Ay, mi héroe Como vemos A nuestro compa sin lentes Como él nos ve Sin lentes Señor Flanders Está completamente ciego Primer semestre Mejores amigos Por siempre Quinto semestre Te juro por Dios Que si en 5 minutos No amadas tu parte del trabajo Perseguiré a toda tu familia Y a todos los que te importan Estoy harto De que te hagas Pero no envies nada Espero que te mueras Es más Ya no me mandes nada Oye Tranquilo viejo Dame tu celular No Ni lo sueñes Ouch Salamadre Ayúdenme Joder Qué gran historia Tío Me emocionaba y todo Bacho Qué final Épico Cuando sueñas Que la voz de Aqua Te mande un saludo Pero despiertas Y recuerdas Que no tienes dinero Para ser miembro de Anzu Gary Tuve ese sueño de nuevo Mi mamá Compra una pizza Mi papá Pero come con tortilla Usted es un viejo muy raro Mi mamá ¿Viste el pan con veneno Que le dejé a la rata? Yo Patricio Creo que algo le pasó a Calamardo Parece inconsciente Ve un video con internet malo El video El anuncio Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Nadie Yo a las 2 de la mañana Mientras me rasco Y si me la jalo Eres un enfermo amigo Los fans olvidan que Starlord Perdió a su madre Lo secuestraron de niño Se enteró que su padre Mató a su mamá Murió su figura paterna Y mataron a su novia Y aún siguen diciendo Que es un tarado Por haber echado a perder El plan contra Thanos Solo por tener una reacción humana Últimos secretos con agua Todos Acua No te vayas No te vayas No vale que no se vaya No No te vayas Chavo No te vayas Chavo Yo explicándole a alguien Cómo hacer un meme Yo explicándole a mi hermano Cómo dividir Caray Creo que todos son tontos Menos yo Chavo No me association Conmigo No, no 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 scientists I ¡Suscríbete!